Aquí estamos en Playa Dominical en el Cantón de Osa, 45 minutos del centro de San Isidro del General, en este momento un poquito más en ese tiempo, debido a un deslizamiento en la zona conocida como la Casa del Artista en la Ruta 243. Aquí estamos viendo estas imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano, el ambiente que se vivió en buena parte de este martes en esta playa, una de las que tradicionalmente son más frecuentadas en cierre de un año, en este caso 2022, y en el comienzo de este 2023. Gran cantidad de familias, algunos extranjeros, muchos nacionales, gente por ejemplo de Cartago, de la zona de Los Santos, también de Pérez Celedón, del sector de Palmar Norte, también son parte de los turistas que llegan a esta playa ubicada aquí en el Cantón de Osa. Vamos a conversar con los comerciantes, ellos hablaron con TV Sur Pérez Celedón y nos dejaron claro que las ventas mejoraron de forma importante con respecto a los últimos años que estuvieron enmarcados también por la situación de la pandemia, por lo cual agradecieron a los turistas por la presencia a final de año y también por lo que ha presentado en este arranque del 2023. Hay más movimiento, este año lo hizo más flojo, como más quedado, más lento, otras veces viene más rápido y siento que viene más lento, como que el turismo está más, sí está saliendo, sí hay movimiento, pero más lento, siento que está quedado, y también eso de aquí de Barú ha perjudicado mucho porque las blusetas salen para otro lado. Se ha notado el movimiento desde las restricciones de COVID que las retiraron, ha habido buen movimiento, fin de año bastante, bastante lleno, bastantes costarricenses también, extranjeros siempre, verdad, constante, pero bastantes costarricenses y ahorita a principio de año ha bajado un poco en relación al fin de año, pero igual estamos a una buena capacidad de personas, o sea, bastante volumen de turismo. A fin de año estuvo muy bueno, no me puedo quejar, hubo bastante gente, muchos, muchos de otros lugares, más que todo extranjeros nos visitan y ahora para principios de año ha estado de locos, muy bueno. Asistencia y turismo bastante, he visto bastante turismo, en las ventas, como yo tengo solamente lo que tú ves aquí en la mesita, trabajo solamente con piedras naturales, entonces, ahí va, ahí va, poquito, poquito, pero vamos caminando. Comparando con otros años más complicados, por ejemplo, relacionados con la pandemia, pues ha estado un poquito mejor este año. Realmente mejor que el año pasado, ha estado un poquito más de turismo, la gente ha visitado un poco más acá. Las ventas, sí, sí, un poquillo mejor, un poquito mejor el fin de año que el año nuevo, digamos, ahora. Pero, pero no, no, la gente siempre está visitando acá la playa y todo bien. Vender comida en la calle siempre tiene un significado importante y también un respeto a los lineamientos de salud. Vamos a escuchar el relato de uno de los vendedores que nos cuenta que a lo largo de los años ha hecho una clientela tan importante que turistas que solo vienen una vez durante todo el lapso de un año lo buscan para comer sus carnitas asadas. Bueno, lo que es la comida callejera, tú sabes que es muy delicado, muy delicado, este, bueno, yo lo que vendo es carnita asada y de hecho acá en este, en este aquí tapadito se mantiene por el asunto de la higiene y muchas otras cosas, ¿verdad? Este, lo que es la, mi carne, el turista nacional y el turista extranjero, este, ya me conoce y viene precisamente a buscarme a mí. ¿Ya tiene clientela? Ya tengo clientela, es increíble, este, me da risa porque hay un americano, un señor que viene a veces y él, como ves acá, el producto mío viene totalmente empacado, o sea, totalmente, este, higiénicamente preparado. ¿Abramos? Claro, ves, te muestro, aquí la carne no se manipula aquí en la calle porque, como te digo, es muy delicado lo que es la comida en la calle, hay que tener higiene por cuestiones de salud, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, como te digo, será porque, por mi higiene o por eso, la gente me busca, no me ve manipulando carne aquí en la, ya, ya, ya tenemos un lugar específico para manipular la carne y donde tenemos todos los implementos. Vecinos y comerciantes aquí de Dominical también nos hablaron de qué hubo más, turismo nacional o extranjero, en este final de año 2022. Aquí están sus opiniones. Hay de todo tipo, mi amor, extranjero y nacional. Ahorita, en estos tiempos, generalmente, casi viene más nacional que el extranjero, pero sí tenemos extranjeros, sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que busca la gente, más o menos? Cuénteme, por lo menos, lo que usted tiene por acá. Acá, yo trabajo solamente con piedras naturales, amor, al americano y al nacional le gusta mucho el producto muy bueno, que es piedras nacionales, o sea, piedras naturales. Entonces, ahí estamos trabajando y, ¿cómo se llama? Y dándole gracias a Dios que, que por lo menos estamos trabajando acá. Ahorita, lo que es ahorita, el comienzo de año nacional, hay muy poco turismo extranjero, pero, pero esperamos que este comienzo de año, pues, la gente nos visita y el extranjero, porque aquí en Dominical, el extranjero es el que, el que hace mejor compras y todo eso, ¿me entiendes? El nacional sí, sí viene, ellos compran, pero, pero para nosotros es simplemente el, el extranjero. Bueno, en este día, ha habido mucho extranjero, mucho local de aquí, de estos lados, de aquí. Sí, entonces, ha habido un movimiento del turismo más de aquí. De extranjeros ha estado más lento, por eso le digo. Se llenaron las playas de mucha gente de aquí, de mismo Costa Rica, ¿me entiendes? Pero de, de afuera del turismo, ¿no? Ha estado muy lento. Extranjero, ya ahora en estos primeros días sí se mantiene más extranjero. Ya el turismo ya se fue la mayoría ayer. Ayer lunes, domingo o lunes se fueron los costarricenses. No me puedo quejar, hubo bastante gente, muchos, muchos, este, de otros lugares, más que todo extranjeros nos visitan. Y ahora, para principios de año, ha estado de locos. Muy bueno. Otra historia que nos encontramos aquí en Playa Dominical es la de don Sergio. Él convierte autobuses en casas rodantes para 18, 19 personas y también hasta con balcón. Conocemos su historia. Sí, sí, al menos yo hace años tenía más o menos la idea de hacerlos. Hasta ahora que se me dio la oportunidad y comenzamos a hacerlo. Este, en este, en este que está aquí viajan 19 personas y pueden dormir 15 personas. El balcón fue una idea de último ya para, como quien dice, para tomarse los tamarindos ahí tranquilos y tener una buena vista. Este, todo han sido ideas entre mi señora y mías, un amigo mío que nos ayuda ya con lo que es estructuras metálicas que yo no puedo soldar ya. Todo lo que es madera, todo lo demás, sí, sí es, nosotros mismos lo hacemos. ¿Hace cuánto comenzó con esta idea? Hace antito de la pandemia ya tenía el primer autobús que lo estábamos haciendo, pero se vino la pandemia, entonces paramos un poco. Ya ese está terminado, pero este, tengo un problemita ahí con un chasis, entonces todavía no lo puedo caminar. Pero sí tenemos dos buses más de estos y una microbus, una Toyota Cobaster también que ya está en camino para hacerla, para alquilarlo, son, para que la gente se los llegue a pasear. Se convierte en una buena opción, ¿verdad? Cómoda, con balcón. Exactamente, sí, porque ella es autosuficiente en todo, porque tiene sus paneles solares, andamos generador eléctrico para emergencias también, y este, ella por dentro tiene de todo, todo, donde viajar, donde comer, cocina, fregadero, hasta bar tiene, y este, su servicio, su baño, su habitación principal, con todos sus muebles, todo eso, entonces sí, es bastante autosuficiente. Una última, me imagino que donde llega siempre llama la atención. Ah, hay un montón de gente que quiere entrar a verla, que subirse a la plataforma, más ya me dijeron que ahora para el domingo viene un DJO que quiere hacer una música en vivo ahí, ya le dije que sí, entonces me dijo que el domingo lo hacíamos, porque nosotros andamos aquí de todo, parlante, no muy bueno, pero sí se andan parlantitos ahí con micrófonos, todo, entonces ahora para el domingo hay un eventito ahí que van a hacer ahí, en la plataforma esa, si Dios lo permite. Y ahora vamos al tema preocupante de estos días que le hemos dado seguimiento aquí en TV Sur Noticias, este deslizamiento en la zona conocida como la Casa del Artista, estas imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano son de la ruta alterna, que se congestiona mucho, que el piso está en condiciones complicadas también por la presencia de lluvia durante los últimos días, estas imágenes fueron captadas por un equipo de TV Sur Noticias durante este martes, mientras hacíamos el traslado hasta este punto en Dominical, y es que el deslizamiento preocupa muchísimo a los comerciantes de esta zona, porque dicen que mucho turismo se traslada por la ruta 243 Pérez Celedón-Dominical, por lo cual esperan una pronta reacción, una pronta solución también por parte de las autoridades correspondientes. Sí, claro que sí, porque de ahí no hay transporte, la gente no puede viajar a la playa y todo eso, bueno, de hecho este fin de semana para nosotros fue bajo principalmente por ese problemita que está ahí, pero esperamos que el gobierno y las, bueno, las leyes competentes que les toca hacer eso, pues, hagan algo rápido para que todo funcione normal. La verdad es que sí, porque Pérez Celedón aporta mucho lo que es Dominical, aporta mucho lo que es Dominical, el turismo, como te digo, aquí no solo el turismo nacional, sino como el turismo extranjero, obviamente hay turismo que va hacia Pérez Celedón a hacer muchas sesiones, que aquí no se sería para el Mar Norte, pero no es lo mismo que ir a Pérez Celedón. Sí, claro, afecta aquí el turismo tico también, la gente que viene de Pérez y Cartago y toda la zona que transita por esa calle. Por supuesto que sí, al menos hoy nosotros estuvimos ahí en una presa bastante incomodita, pero lo logramos pasar, entonces esperamos que en el trayecto de esta semana se haiga ya paso frío, porque sí tenemos mucho nacional y extranjero también. Para despedirnos vemos estas imágenes, la gente compartiendo durante este martes 3 de enero, fecha importante también en el comienzo de este año, de este nuevo año, las imágenes de Kevin Serrano que compartimos aquí en TV Sur Pérez Celedón Dominical, que sigue siendo una playa de las más preferidas por los turistas, tanto nacionales como extranjeros, muchos de ellos provenientes desde Pérez Celedón. Un reporte desde Playa Dominical de Kevin Serrano en cámaras, Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón. Gracias. Gracias. Gracias.